a ver si la fuente nueva pues eso que miráis que miráis que miráis que por ahí que miráis que miráis pero qué hacéis hay conejos o algo escúchame estás muerto pero yo escucho tu voz en los pies tienes la boca en los pies no me gillón tigre me encanta me encanta me encanta pero tú a qué apunta a qué apuntas tú dínolo a ver o de qué susto quién dispara quién dispara tú aguanta resiliencia voy a por un médico esto aguanta por favor carla no carla muerto hay aquí un médico a no se está colando hoy ahora salgo desde aquí que esto parece un cenicero con árboles pero espera 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 que tengo aquí peña los bombos a quien se ha tirado en el gusto es mía lo que es ahí que puta rabia en alemanes que es lo que regalan en este punto de servidor eso es una granada cabrón a vale vale joder qué susto tío el ventilador sí 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 es verdad se me olvidó preguntarte eso lo ha puesto bien lo ha puesto bien ha sabido meterla bien lo has escupido dejaros los dobles de tiros por favor lo has escupido antes sí trapo y saliva yo la cara no en el totoro en el totoro jajaja 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 por favor no desconcentrarme desconcentrarlo que estoy estoy te has gastado te has gastado la concentración en montando la puta jajaja has puesto bien todos los cables aquí sí para que no te ha sobrado alguno te ha sobrado alguno jajaja que tengo uno aquí que tengo uno aquí no he fallado como he fallado eso fuck my life la mía palerca voy a morir eh yo 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 que asco tío también podéis suscribiros y también me he hecho un poquito de pipí dentro de toda la madera mierda ahí pero que eres muy joven papa para tener incontinencia loco incontinencia pero uy me he cargado uno el siguiente denuncio de concha Velasco va a salir abajo si una cosa es que te mancho todo nunca pensé que tenía pérdidas de FPS tenía pérdidas de FPS jajaja 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 es que no veo una mierda yo esta partida va de tirar humos jajaja 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 hola jajaja 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 en el geloslose Cela risin jajaja jaja jajaja A la, a la, a la, las falles Mira, mira, vamos a ver Esto es como el salvo Escuchadme porque tiene su lógica El salvo, el salvo me queda Te puede dar mucho asco con los valores que transmiten No, no, no Vamos, que lo que tengo que tener de fondo mientras juego Con la mente abierta Tú lo que ves es que Todo se descojo de todo Hola Y se ponen a reírse de la gente que se posta igual que Ego Tú, te metas un papel Te pica o no Y a fin y al cabo estás con la masa Si quieren entrar, mañana me compro una cámara Y seguramente Sayonara a EgoLand Sayonara a EgoLand No, yo prefiero la salva Mientras le dejaran fumar dentro Sí Lo que no explican es el que le dejarían fumar dentro Que es pobre y progre No, no, cállate Que llevo dos semanas, tío Te lo juro Que es que Un agobio yo solo La intimidad de Sayonara En directo Bueno, en diferido Te lo juro, tío Llevo dos semanas indignado Vamos a ver Los de Almería Los de Almería son los primos gitanos De los de Murcia Y a quien lo ofenda esto Me come los huevos No, no, ladran Ladran Y ese lagazo que le he dado al pavo Y a quien lo de Almería son los de Almería Y a quien lo de Almería No he hecho nada esta partida Solamente escuchar los lamentos de esta gente Matar a algo Incluso a compañeros Y poco más Realmente estaba probando Los friezos esos que me dieron Las setas ¿El qué? El stalker Ha terminado Menuda mierda de vídeo He tenido que hacer Pero parece ser que los problemas Se han solucionado Cambiando la fuente de libertad No sé Hola